Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rodeowar, yo soy Alonso RPG, autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes Y bienvenidos también al análisis y reseña del libro Truco Muerte, de Roger Gerniat Aquí lo pueden ver a más detalle durante todo el análisis y reseña Pues bien, que más que contarles de su currículum que pueden ver acá Aquí está Roger, bastante pensativo Pero a cambio quiero darles una anécdota Algo que ocurrió la primera vez que lo conocí Y es que yo supe más de él en la presentación de mi primer libro De Utopía de los Arcontes, parte 1, la lucha Yo no sabía nada de él, no sabía nada de su historia, no sabía a qué se dedicaba La editorial lo invitó a que me acompañase para poder hablar sobre mi libro Y cuando terminó esa transmisión por Zoom en Lima Le Sabíamos que habían preguntas que responder Nos faltaban muchos minutos, sabía que tenían que concedernos Pero bueno, por circunstancias otras, tuvimos que cortarlo Entonces, descubrí más de su persona Supe entonces que estudió literatura Y descubrí más que era un verdadero analista Y entendí cuando empecé a ver los videos de la presentación de mi libro vía online Que lo pueden ver también en el canal, ya hace varios videos atrás Que desmenuzó y desgranó el mensaje de mi obra Todo lo que yo quiero transmitir Él lo entendió a la perfección, aún sin saber Mis fuentes Y todos esos sentimientos encontrados que yo evoco en cada uno de mis párrafos E incluso poemas Entonces, que lo haya desmenuzado y desgranado Como dije en un principio Todo lo que quiero transmitir Pues, un puntazo Un verdadero puntazo por Roger Gerniat Y yo lo considero en realidad un verdadero literato analista Y... nada, el libro me va a quedar muy chico Porque es bastante cortito Sin embargo, son seis historias que como pone acá Dedicado a mi padre Mi padre Luis Ahí está un poquito Que se nota Dice, espero que estas seis historias Lleguen a dejarlo en vilo con cada final Y espero yo también lo mismo Son seis historias en que vamos a ir pausando Desgranando cada una de ellas Comentándolas cada una de ellas Y pues nada Bienvenidos a esta reseña análisis Y continuamos con la primera historia Gracias Complicidad Complicidad, tío A ver, primeras palabras que Va carcomiendo poquito a poquito El primer relato va carcomiendo poquito a poquito Esa sensación de duda que tienes Con respecto a la trama del padre de Jonás Jonás es un muchacho que Se sentía muy solo Bueno, estaba apartado de la pandilla Había existido una pandilla Estaba apartado de la pandilla Y pues obviamente quería jugar Compartir tiempo con los muchachos El líder de la pandilla que se llama Jan Bueno, todos en realidad lo maltratan mucho Porque se supone que hubieron unas Hubieron unos asesinatos Y creen que es el papá de Jonás Quien cometió esos asesinatos De específicamente Si no Me acuerdo de dos niñitas Que eran del vecindario ¿Qué pasa? Que la historia va O sea, ese es el inicio La historia va carcomiendo poquito a poquito Te va dando como que pistas Psicológicamente De lo que le sucede interiormente a Jonás Y el narrador Paul nos va contando Poco a poco Lo que va sucediendo Entre la pandilla contra Jonás ¿No? Como haciéndole pagar Por lo que cometió su padre Pues bien Entre todo Ese maltrato Entre todos Esos golpes Esas palabras psicológicas Que le dan a Jonás Llegan a un punto En donde van a los hechos Donde ocurrieron Este Toda la masacre Y Castigan a Jonás De una manera En que Para la edad de los muchachos Es bastante cruel Pues bien El final no les voy a contar Pero si les voy a decir Que lo que los chicos Encuentran luego es Algo que te va a dejar así Puta madre Bueno Este es un libro de terror Así que Este Es ya para adolescentes Y para mayores Pero Te deja con esa sensación De que Si bien la historia Acaba ahí Te deja con esa sensación De Mierda No pensaba Que iba a terminar así O quizás pensaba Pero no de esta manera Y es bastante Horrible Saber que Te sientes Justo con el título Cómplice Tú mismo Porque te metes En el En el En el papel de Paul Que es el narrador Y Cómo es que Los sentimientos de Paul Esa incertidumbre De apoyarlo O no apoyarlo A Jonás Porque Hay palabras Que te hacen Un poquito Sentir afecto Hacia él Pero Por estar En el común De la pandilla No, ¿no? Entonces Esa incertidumbre Esas palabras Que van y vienen Los contrastes Que tenemos De sentimientos Tanto de Jonás De Jan Que es el líder Y de Paul Pues Te dejan Al final Con ese Esa sensación De No, no debió Terminar así Pero Justamente termina así Porque es Truco muerte Y nada El libro se llama Complicidad Perdón El El Este relato Se llama Complicidad Así que Este Sí, efectivamente Tú mismo Te sientes Cómplice De lo que le ocurre Al final a Jonás Y eso es bonito Eso es bacán Eso es chévere Que Roger Ahorita En este primer cuento Que vamos Y espero Que esté iniciando Así Tibiecito Que sí Es un poco Tibiecito Que sea El primer empujón Para luego Caer en el agujero De todos Estos relatos Para continuar Hay acá Una ilustración No sé si pueden Verlo bien Que es justo La cabaña Donde corrieron Los hechos Y los muchachos Que se van acercando ¿No? A inspeccionar Y a llevar A nuestro amigo Que lamentablemente Sufrió mucho Pues bien Continuamos entonces Con el siguiente relato Que Por cierto Es un poquito Más larguito Así que Va a haber mucho De qué hablar También Hay que Resaltar cositas Así que nada Nos vemos en el siguiente No quiero hacerlo Este relato Es una completa Locura En serio En serio Es una completa locura Es el más largo De todos Y Quizás La costumbre Del primer relato Que eran unas Cuatro páginas Te da Perdón Seis páginas Te da esa sensación De que Los relatos Iban a ser cortos Entonces El prolongarse Un poquito más Te Quizás Te desanima Un poco Entre los párrafos ¿No? Y comenzó Bastante tibio Muy tibio Sin embargo Comenzó con un Aquí lo tengo Subrayado En Segundo párrafo Me causó bastante gracia Que Una de las frases Que pone ¿No? Dice Mi madre De tanto cariño Que recibió Me dijo Que en unos meses Tendría una hermanita Esta es la historia Narrada por Por Joel ¿Ya? Es un muchacho Que iba creciendo La historia Te invita Así Iba creciendo Y llega un punto De su vida En que encuentra A un ser A una Ser Un ente oscuro ¿Ya? Que estaba en el ático La historia Puede que suene Muy familiar Quizás En películas De terror En películas De fantasía O de terror Más oscuro ¿No? O de ciencia ficción Oscura Pero Es muy Cruda En sus palabras Y tiene que ser así Por supuesto que sí Y también es muy directa ¿Ya? Los primeros sucesos Que ocurren Los primeros sucesos Terroríficos Que ocurren Son experiencias A través de Pensamientos Y eso Te invita Un poquito Como Tener un freno De mano ¿No? Como que aún puedes aguantar ¿Ya? Aún tienes el poder Del control Me refiero Que puedes aguantar Y poco a poco Cuando te sumerges Te sigue sumergiendo En la historia Acá hay algo Que me gustó bastante Y aquí empecé Que miren Es A ver Comienza Una Cara Dos Tres A la tercera A la sexta página Justo más o menos A la altura De donde Termina el relato anterior Su sexta página Aquí igual En su sexta página Recién Estuve ya Con la disposición A devorarme Todo el relato Ahí comencé Ya mi aventura Como si fuera Un Montaña rusa De sube y baja Pero en sube y baja De mucha crueldad De mucha Este Muchos pensamientos Caóticos Que te invita Joel ¿Ya? O Joel Como me gustaría llamarlo Eso Y te dice Bueno El papá se acerca A donde Joel Y le abraza ¿No? Y ahí Joel narra Diciendo Todavía asustado Me apegué A sus brazos Y pude ver En el rincón Como esa sombra Que sonreía ¿Qué es esa sombra? Muy bien Y entonces La La aventura Bueno Yo creo Que a partir De ese momento La aventura Me sumergió El relato Me sumergió En eso En eso que Les repito ¿No? En ese En esa montaña Rusa De De todas Esas De todas Esas palabras Que te invitan A un poquito A ponerte Un poco frío Más sensible Un poquito Como rechazo A las experiencias Y recién Es alpenas Ni siquiera termina En la primera parte ¿No? No está dividido Exclusivamente por partes Pero son Como que grandes párrafos En que Nos sumerge Poquito a poquito ¿Qué pasa? ¿Quién es esta criatura? Esa sombra Que sonreía Vamos a descubrir Después su nombre Y No es spoiler Creo que decirle su nombre Porque Bueno Solo es una palabra Pero se llama Levi Levi A ver Su aparición Es bastante curiosa Incluso desde antes Pero parece Como si Fuera una Impregnación O un parásito Que se amolden La familia Y va de generación En generación Y eso lo entiendes Al final ¿Pero qué pasa? Que Levi Inicia como un amigo Imaginario De nuestro protagonista Joel Que está Nos está relatando Todo Y lo que le incita Este amigo Imaginario Que se llama Levi Lo que le incita A Joel Comienza De poquito A más ¿Y qué pasa? Hay un juego ahí Justo como el título ¿No? Truco muerte Creo que Acá sí Se ejemplifica El título Truco muerte Y es que Le invita a hacer Unas cosas Y si no ocurre Pues lo más probable Que lo que haga Levi Es Una serie de acciones Que llegue a la muerte ¿No? Ocurre con un animal Ocurre con un amiguito Ocurre con una amiguita Ocurre con Su hermanita Y esto Es bonito Esto es chévere Porque al comienzo Iniciamos con Con esto ¿No? De De que El papá le daba Tanto cariño A A la mamá Que bueno Van a tener una hijita ¿No? Una niña Y ocurre algo Con la niña Que Que la verdad A mí Me hizo sentir pena Y como que A medida que iba leyendo Como que No, no, no No lo hagas No lo hagas No lo hagas Y bueno Sucede ya Que no le voy a decir Pero después Creyendo tú Que Lo peor que puedes hacer Es a otra persona No, lo peor que puedes hacer Es contra ti mismo Y Levi le invita A hacerse algo Contra él mismo Y hay una manera En que lo explica Así Tan detalladamente Que hace que O sea Se siente Imagínate una cámara Que va acercando Poquito a poquito ¿No? Va acercando Ya Eso se siente A través de los párrafos Y ocurre algo Con Levi Que bueno Se hace daño A él Perdón Se hace daño A Joel ¿Qué sucede? Que al final De la historia Nos explican O no sé O explica Cómo es que Este parásito Esta sombra Va acarreando A la familia De generación En generación Y Lo que iba a suceder Con Joel Sucede al final Con el padre Y la historia Del padre Es bastante triste Porque Si bien sientes Que se repite La historia El padre Aún En su Estado mental O sea Bastante razonable No hace No hace que cometan No hace que se cometa El mismo acto Que él llegó A cometer ¿No? Y Como dice El título De este relato No quiero No quiero hacerlo Creo que al final No es tan bonito Que digamos Pero el título Se refleja bastante En nuestro protagonista Que es Joel Y si bien La historia No termina Bien Por supuesto Que no La familia Llega a tener Algo de vida ¿No? Llega a tener Algo de Esperanza Obviamente Con mucha tristeza Con mucho dolor Con mucha angustia Con mucha pena Pero Quiero leerles Algo que Es como si Fuera un círculo ¿No? Que comenzamos Con esto A través de unas fotos Y volvemos Para acotejar Si esto aún continúa Y sin embargo En las fotografías No hay ningún rastro De él Solo veo Las imágenes Del abuelo Y la maldita sombra De Levi sonriendo Es como que A pesar de Todo lo que Sucedió Con el padre Y con Y con Joel Juntos Aún se mantiene Ese parásito Y da mucha pena Pero también Una completa locura Como dije A un inicio Gracias Vamos al Al siguiente relato Y me gustó Quiero decir algo más Me gustó porque Al comienzo No tenía muchas Esperanzas Pero cuando llegué En ese punto En el sexto En la sexta página Fue como Una aventura Completamente Loca Para imaginártela Y ese Ese rico paseo Me gustó bastante Así que Es la historia Quizás más larga Pero la más Bueno dependiendo Tengo que seguir leyendo Las demás Así que Nada Ahorita vuelvo con La siguiente Ah me olvidaba Este Aquí está la imagen De Imagínense ¿No? Joel y Levi Y ahí acá Podemos ver a Joel Levi Que bueno Si no tiene su sombra Es bastante explícita Esta canción Esta Canción Que estoy hablando Esta imagen Y acá su hermanita ¿No? Que también crece En la historia Y acá igual También Del otro ángulo Así que Conozcan al Levi Muy bien Continuamos Entonces Continuamos Ok Truco de magia Que es Es una O sea A ver Roger Esta es la historia Más cortita Pero Directo al grano O sea Se los Se los leería Acá ahorita Pero No es la intención Quiero que Descubran Ustedes mismos De qué trata Esa historia Directo al grano Sin palabras La verdad Este No hay contexto Pero Cumple su objetivo En que Pa O sea Como un cuchillo ¿No? A cortar Nomás Te pasaste Te pasaste Sin comentarios Vamos por la siguiente Vamos por la siguiente Dan El niño Dan ¿Qué dibujas? A ver Esta historia Creo que más que Un poco de susto Que si hay un poquito Este Bueno Hay un poco bastante Al final Te deja una reflexión ¿Y cuál es esa reflexión? Que a veces El Que lo que fácil llega No Eso no es Que Que si consigues Algo Que es fácil Quizás el costo Va a ser Más pesado O mucho más De lo que crees Es la historia De Una señorita Milagros Que bueno Tiene Como una familia Va a tener una familia Difuncional En que Su papá y su mamá Deciden Cortar palitos Romper palitos Entonces Deciden Quedarse con la mamá Pero la mamá Tiene otros rumbos Y bueno Se va a cuidar A su hermanastro Que se llama Dan Y tiene un amigo Llamado Hugo ¿Qué pasa con ese amiguito? Así como la historia Anterior es como Un fantasmita Un amigo imaginario Un ente Que Le Le hace Crear Historias En los dibujos De Dan Por eso es que la historia Se llama Dan ¿Qué dibujas? Entonces Va recreando Como una Cinemática ¿No? Imagen por imagen A través de la historia Hasta que Milagros Nuestra protagonista Descubre su Fatídico final De la manera En que Como Ocurre No se los voy a decir Pero Si les voy a decir Que A veces Las cosas Que parecemos Que son Fáciles Nos va a costar Incluso Hasta la vida Y Ese es lo 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 fatídico De esta historia Pasó bastante rápido Es también una historia Cortita Pero Me pasó Bastante rápido No estuve tan asustado Me gustaría Haberme asustado Un poco más Pero fue Un poco Fría Y Quizás Este Con nervios Nervios Si fue lo que Me proporcionó Bastantes nervios Al Al pasarme Imagen Tras imagen Cada uno De lo Cada uno De los dibujos De lo que Dan Hacía Con sus crayones Eso fue una Bonita experiencia Así que nada Vamos por El siguiente relato Hola Verde O sea Lo último Cuando terminé de leer Que aquí lo tengo Por cierto Estoy ya en la página 56 Cuando terminé de leer Esta Este relato Mamita ¿Por qué lloras? Y son de dos Paginas Perdón Son de dos De dos hojas Es también una de las más cortas Y ya Entramos a la última Pero Cuando terminé Dije A la Ver Eh Los sucesos Pasan muy rápido ¿Ya? Algo que quizás Tenga en contra Esta historia Es que Este Los sentimientos Son los Rasgados A través de De la protagonista ¿Ya? Pero Llegas a enlazar Muy rápido Con lo primero Que te cuentas Sobre la niña perdida Y Este Y luego Cuando el Nuevo hijo Hace Es como si Cerras primero un círculo Y de ahí ¡Pum! Con todo hasta el final ¿No? Y es gracias Al niñito ¿No? A la nueva criatura Esta Es la historia Perdón Este es uno de los dibujos La niña fallecida Y el nuevo bebé ¿Qué pasa? Que Este nuevo bebé Es una criatura Hace un juego Muy Pero muy macabro Este Y más psicológicamente Con la mamá Obviamente Arrepentida Por lo sucedido Y se muestra Que está arrepentida Y trata de corregir eso Pero No le sirve de nada Y termina Al final Que no lo voy a decir Porque ya Es como Es súper spoiler ¿No? Pero lo que dice Y justo La última frase Es Tal cual Como si Esperasen Lo peor de ti ¿No? O sea Es como Mi última frase Para vengarme de ti Me encantó Es cortita Sí Pero Pero me encantó Vamos a por la última Que tiene A ver Parte 1 Parte 2 Parte 3 Y parte 4 Así que Vamos a hacer Una de cada una ¿Ok? Vamos a por ahí Parte 1 Leyendas urbanas Me encanta Me encanta Me encanta Muy bien ¿Qué les puedo decir? Comenzamos con esta Este Saber que Saber que bueno Al menos Personalmente a mí También no me da miedo Las películas de terror Y acá lo plasma De una manera Bastante Muy amigable Para mí Ya estamos en la parte 1 De leyendas urbanas Que es el último Si lo pueden ver acá No sé si lo pueden ver Leyendas urbanas No se ve muy bien Pero bueno A lo que voy A mí no me dan miedo Las películas de terror Porque ya sé Que todo lo que está En las pelis Es Este Y esto lo conversé Justo con Con Roger Que todo ahí Es maquillaje Es edición Es Bueno Gracias a los efectos De la computadora Y todo eso ¿No? Entonces Este Mucho irrealismo Sin embargo Como él evoca En el terror Al menos En esta parte Me está gustando Y me gusta que Al menos Me gusta esto Que lo esté dividiendo Por partes Que sé que No va a ser Ni tan largo Ni tan corto Pero que Esa estructura Narrativa Que pasito a pasito Esté tal cual ¿No? Por partes Y bien Es un grupo de muchachos Que salieron justo del cine Uno de ellos Supuestamente El más cobarde Le dice que Que no No le da miedo Justamente por las mismas razones Que yo les digo Que Todo lo que está en la pantalla Es Irreal ¿No? Entonces Le dicen ya Esta noche No te escapas Vamos a ver Vas a poner a prueba Tu valor Y se van A un centro Psiquiátrico ¿Qué pasa? Que lo loco Es que El chico ya sabe Lo que ocurre ahí A través de una leyenda O sea Mita verdad Mita mentira O mitad creado Que Lo bacán Es que El chico John Nuestro protagonista Sabe lo que sucede Y gracias a su hermana Porque su hermana Le encanta leer esto Y amigos Los compinches Se van ahí A descubrir Y a enfrentar Sus miedos ¿No? Al menos esto Es la primera parte Me encanta porque Está narrado Como si fuera una serie Como si fuera Bueno ya saben ¿No? Como Si fuera una Esas series de televisión Como si fuera Netflix HBO Y te va entrando Vas entrando ya En la historia Poquito a poquito ¿No? Ahorita es como si fuera En el segundo capítulo En la parte 2 Así que Me siento Bastante Identificado Con John Y a ver Que tanto Pone a prueba Sus miedos Y a ver Que ocurre Porque me gusta La leyenda Que le contó Su hermana A ver Si eso es real Quiero ver Que tan Real puede ser esto Y me gusta Porque Lo aborda De una manera Creo que más realista Más Que yo me la creo No es porque Quizás Yo me siente Identificado Pero Pero si me la creo Y bueno Las leyendas Son divertidas De De leer Y de comprobar ¿No? Así que Nada Vamos Vamos a ver Por la parte 2 Parte 2 Me encanta Me encanta Porque Roger Aquí hace A ver Imaginemos Una línea de tiempo En la parte 1 ¿Ya? Imaginemos En la línea de tiempo De la parte 2 ¿Qué pasa? Que hay Fragmentos En que encajan Aquí Y estas Se acoplan Al final Entonces Aún crea Mayor la base De la leyenda ¿No? Y con Unas ciertas Dosis De De terror Tanto En la leyenda Que introduce Y lo refuerza más Y unas pizcas En las conversaciones Entre los muchachos Entonces Me encanta Me encanta Vamos a por la 3 Vamos a por la 3 Parte 3 Bien Me encanta Porque sé Que la parte 4 La parte La última Que viene Bueno Ya es la última Para dar redundancia Y Es como si Sentara la base En su cerebro De que cualquier cosa Que sucediera Él ya sabía Porque ya tenía El conocimiento A base De sus hermanos ¿No? Entonces Es como que Ya sabes A lo que te enfrentas Aunque no sabes Si es verdad O mentira Y está Como que Psicoseado En ese lugar A cualquier Pasito A cualquier Ruidito Y Comentan algo Sobre una niña ¿Ya? La historia De la niña Es horrible Ya Pero A ver Es una historia De terror Así que Troco muerte Ahora ¿Qué sucede? Que voy a entrar A la parte 4 Y me gustaría Que concluyeran Tanto La leyenda De la primera Como esta de tercera ¿No? Porque la segunda Refuerza la primera Eh Pero que concluyesen Acá De una manera Magistral Quiero que Todo se vaya Al caracho ¿Ya? Que los niños Les ocurriese algo Los niños Pero no sé Este Solo Son Tres Tres páginas Y un cachito Así que Podría decirse Tres páginas Pero a ver Cómo es el final De esta Leyenda Perdón Leyenda urbana Ajá Así que nada Sorpréndeme Roger Muy bien Ahora sí Entiendo Ahora sí Entiendo Cuando Presentaron El libro A los interlocutores Bacán Bastante Nostálgico Y bastante Pacífico Justo termina En esa Palabra En paz A ver Ahora sí Quiero que vean ¿Ya? Ojalá que lo puedan ver Acá dice Paz Y Que termine con paz En un libro de terror Después de tanto terror No está mal No está mal Me gusta Me encanta Justamente de eso Se trata Las leyendas Urbanas Y Bueno Terminar con una sonrisa Con la intriga De saber que Todo lo ocurrido Tanto las leyendas urbanas En la parte 1, 2 y 3 Era ocasionado justo Por la niña que le comentó ¿No? Eh Me encanta Ahora ¿Qué pasa? Que Tenía la sensación De que así como En las otras historias Tenga un final fatídico También quería que Kaka Tuviera un final fatídico No tiene un final Tan fatídico Que digamos Pero Deja al espectador Tranquilo ¿No? No le deja con esa psicosis De De que Todo es sangre Muerte Destrucción Eh Este Asesinato O algo así ¿No? Entonces Ahí me bajó un poquito Pero Encantado por esta última Este último relato Que Que fue Exactamente Como viajar En el tiempo O un paseo Por varias puertas En las que vas Conociendo cachito Cachito De cada una de las historias Sin perderte Pero entendiendo Cada lapso Hasta llegar al final ¿No? Eh Creo La mejor de las historias Creo que es La primera Cómplices Para mí Porque Me hace sentir así Como cómplice La segunda Me sorprendió bastante Eh Aquí tengo El índice La segunda Me sorprendió bastante Que es No quiero hacerlo Porque Trataba de un niño Je Y Los actos del niño Hacen Que me sorprendan Aún más Ese final Truco de magia La más corta Pero la más La más directa La más cortante Valga Valga la historia Dan ¿Qué dibujas? Es más siniestra También con un final Bastante Eh Perturbador Y muy Ya lo van a entender Cuando lo lea Mamita ¿Por qué lloras? Es bastante nostálgico Triste Pero También macabra Por la niñita ¿No? Y toda la relación Que tiene que ver Con esa historia De la chica Eh Leyenda urbana Creo que me gusta más La base Que el final Pero Me encanta Me encanta Se los recomiendo bastante Truco muerte Para leerlo En cuanto Medio horita Medio horita Una horita No mucho Se van a entretener bastante Truco muerte De Roger Gerniet Por supuesto Aquí Del editorial Zafiro Del grupo Que América Así que Nada Muchas gracias Por acompañarme aquí Un gran abrazo Un abrazo Un gran abrazo Me pueden encontrar En las redes sociales Tanto Facebook Instagram Twitter Youtube Como Rodeo War Yo soy Alonso RPG Autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes Y pues Nos vemos en la siguiente reseña Que Que Aquí tengo Varios libritos Para Para narrar Novato Ya no llores Palomita Terror Cementerio de los sueños El primer amor Nunca se olvida Entre los fantasmas Y por último El arte del ensayo Y el artículo Así que nada Nos vemos más adelante Muchas gracias Chao Y ya no llores Y ya no llores Me встречo Gracias por ver el video.